Chiquilla chiquilla linda Chiquilla chiquilla hermosa Yo quiero saber si tienes dueño Porque estoy impresionado Porque a mi me han cautivado Tus lindos labios risueños Aunque estas adolescente Siempre te traigo en mi mente Desde que te conocí Palpitaron muchas cosas Mis palabras de mi boca Que te tengo que decir No te has ido y ya te extraño Pues sin ti no hay ilusión Y en mi pecho siento el daño La herida de gran tamaño Sangrando en mi corazón Y te traigo en mi mente Princesita Verdad de Dios Esa linda figurita De tan bella princesita Como si fuera un botón O tal vez alguna rosa Quizás una mariposa Que vuela de flor en flor No te has ido y ya te extraño Pues sin ti no hay ilusión Y en mi pecho siento el daño La herida de gran tamaño Sangrando en mi corazón Con amen ¿Por qué de ti no hay el sol? Sí, 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 sí Lo que me ha dmüştos Pues sin ti no hay el sol ¿Por qué? De ti no hay el sol ¿Por qué? Sí, sí, sí Pero mi потребita